La localidad de General Delgado, departamento de Itapúa, fue fundada en el año 1919. No se conoce con exactitud la fecha de su fundación, pero sí se sabe que por Decreto Ley 10.365, del 6 de agosto de 1919, fue habilitada como Colonia San Luis. Dependía de Santiago Misiones. Puede considerarse entonces que la fecha de fundación de esta localidad es el 6 de agosto de 1919. En el año 1955 pasó a denominarse Distrito de General Delgado, al ser reconocido como Municipalidad, la Junta Económica, que ya existía en esa fecha. La celebración de su fiesta patronal es el 21 de junio, en homenaje a su santo patrono San Luis Gonzaga. Origen del nombre que lleva al distrito, General José María Delgado, que luchó y se destacó durante la Guerra Grande, comandó uno de los regimientos de caballería en la memorable acción de Estero Bellaco, el 2 de agosto de 1866. Bueno, la comunicación ahora es con el Intendente de General Delgado. 6 de agosto del año 1919, un decreto presidencial de la época, es el número 10.365, establece la fundación de la Colonia San Luis. Puede entenderse que es la fecha fundacional de esta comunidad, Intendente Florentín Benítez. Gracias por atendernos. Un cordial saludo a la gente de Coronel Bobado, en especial a los amigos del CBC, aquí de las oficinas de la Intendencia Municipal. Y bueno, festejando de esta forma el aniversario 101 del distrito José María Delgado, así exactamente, un 6 de agosto de 1919, a través de un decreto, ley importante, iniciaba a través de la habilitación de la Colonia San Luis, el distrito José María Delgado, aquí en el portal de Itapúa. Una población aproximada de 8.000 habitantes, una superficie de 52.000 hectáreas, vecinos cercanos como los distritos de General Activa, Coronel Bobado, San Cosme y Daniel y Santiago de las Misiones. Bueno, una comunidad que se encuentra festejando su aniversario 101 o pasando una situación importante, una situación que nos encuentra como población abrazada en una misma causa, cual es el de cuidarnos, el de prevenir a que esta pandemia no ingrese en el distrito delgadense. Así es que ha arraigado siempre a través de los valores, principalmente una institución que siempre está trabajando, como su eslogan lo dice, muy cerca de la gente. Así que hay un compromiso entre población y la institución municipal con respecto a esta pandemia. Así es que con muchos logros obtenidos y como así también muchas cosas, muchos proyectos que están todavía en el tintero, ¿verdad? Así es que podemos destacar, ¿verdad?, algunos proyectos importantes que hemos tenido durante esta administración, ¿verdad? Acompañados siempre, pero sobre todas las cosas también apoyados y trabajando desde muy cerca por la Junta Municipal. Una consulta que no podemos dejar de lado, ¿casa de albergue, dispone la comunidad como tiene otras ciudades de Itapúa? ¿Han recibido algunos albergados? ¿Cómo están la gente en esta difícil etapa de la pandemia? Nosotros hemos logrado conformar una comisión de voluntarios, una comisión de voluntarios de ayuda social en todo el distrito, que son aproximadamente 12 personas dentro de las cuales habilitamos ahora, llegamos a habilitar un albergue, un albergue que es y será destinado principalmente y especialmente para las personas quienes están en el exterior y quieran regresar en este difícil momento a su país y por sobre todas las cosas en su distrito. Actualmente tenemos ocho compatriotas, compueblanos albergados en este lugar y llevamos totalizado aproximadamente unas 15, 18 personas que a través de gestiones municipales regresaron a su distrito, por sobre todas las cosas. Y tenemos proyectado varios, varias solicitudes nuevamente y estamos con todas las intenciones a través de la municipalidad y estos voluntarios de seguir apoyando a estos compatriotas que regresen a su país, a su ciudad y brindarles de todas las comodidades que ellos se merecen como delgaenses y bueno, apoyarles en lo que necesiten y gracias a Dios este albergue ya está habilitado también por la CODENA y el Ministerio de Salud a nivel departamento. Intendente, ¿cuáles son los planes que tiene todavía que desarrollar por lo que resta en su periodo gubernamental? Asimismo también dentro de los proyectos productivos podemos mencionar la distribución de plantines de cebolla con unas 35 familias, totalizando una inversión de aproximadamente 40 millones de guaraníes. La distribución de plantines de sandía también que vamos a tener en el distrito, trabajando exclusivamente con unas 40 familias con una inversión de 45 millones de guaraníes. y también hemos desarrollado la distribución de plantines de hortaliza que directamente se estuvo trabajando con la asociación de feriantes y beneficiando de esta manera a unas 110 familias quienes tienen y desarrollan también la venta de sus productos, todo lo que se produce en el distrito de la feria municipal aquí construido por la municipalidad en pleno centro de la ciudad de General de León. Gracias por atendernos, lo que quieras agregar para nuestro canal, la gente de abogado, la gente de diferentes rincones del mundo también te está viendo a través de internet. Otro de los proyectos que también estamos trabajando en su ejecución es la de acompañar la continuación del asfaltado a un tramo importante de la zona rural. Hasta San Dionisio, gracias a Dios, tenemos ya empedrado con una pequeña capa asfáltica, compañía San Dionisio. Y de San Dionisio estamos proyectando la solicitud y la gestión ante el MOPC de la continuación de este empedrado o asfaltado. Y que llegue aproximadamente a unas 300 familias de la compañía de María Auxiliadora, Tatané, Villa del Rosario y San Estaniquilado. Así es que un tramo de 10 kilómetros que también estamos proyectando a través de la institución municipal. También hemos presentado proyectos importantes de empedrados en otros tramos del distrito, como lo son Punta Puan hasta Paso Labrel, 5 kilómetros. Y una de las compañías antiguas del distrito, que es la compañía de San Pedrito, hasta la otra compañía, que pasa por la Rota Internacional número 1, una solicitud de empedrado de 5 kilómetros también, que conectaría San Pedrito, Guahuasú y la comunidad de San Isidro. Muy amable intendente, Florentín Benítez, intendente de General Delgado, hablándonos de su comunidad aquí en Canal 8. De este pueblito está doncella, barrio, jazmín, peninco y poteta. Allí se encuentra la flor más bella, se hagan a coapen y hombre a tu pie. Con su sonrisa encantadora, se cura y me amora, y aunque me vaya por otros lados, sin corazón, por la peor que está.